el equipo team me pidió mazo para arena 12 y aquí estamos en plena defensa y ataque barril de esqueletos llegando a la princesa y mago de fuego defendiendo me tira en cementerio regresa el caballero, bandilla la defensa me tira veneno, vaya ataque y se está llevando ese veneno casi todas mis tropas, jamás sobrevivió el caballero, bajé princesa, mortero ya está atacando la princesa, choza de bárbaros, bajé barril de esqueletos, bajó baby dragón para defender, los larrys atacando la choza, allí está directa la princesa, uy se movió ese baby dragón y ya no lo tocó mi bola de fuego, aquí viene un ataque fuerte, bajo mago, bajo caballero, aquí quiero entender que puso cementerio para que también dañaran al mago, tira veneno, bajé pandilla, muy buen tornadito por parte del adversario, pero activó la torre del rey, aquí ya estamos en otra jugada, bola de fuego para la choza, bajo arqueritas para defender, baja caballero el adversario, mago de hielo también lo baja, avanza mi caballero, barril de esqueletos por el otro lado, mago de fuego al lado del rey, tensión con los larrys, ya están tocando a la princesa, me tira veneno para ese mago, apuesto a que ya se dio cuenta el adversario a que tengo dos hechizos y con eso será más que suficiente, es por eso que ya no me está defendiendo, torre para papá, este mazo lo probé con dos jugadores, por ahí me dijeron que mostraran mis copas, ahí en esa imagen le muestro cuántas copas tengo, barril de esqueletos ya está haciendo daño al adversario, esa bruja nocturna no llegó muy, no llegó a tiempo, oh baby dragón, preparo mortero, voy a preparar mago de fuego al lado de la princesa, se tira furia, no sé qué tipo de jugada es esta, pero el jugador se ve que sabe lo que hace, termina con mi mago con esa bola de fuego, siguiente ataque, carril de esqueletos, le tiro bola de fuego a esa bruja, me terminó con flechas y yo también le tiré flechas, siguiente ataque, se viene golem de elixir, bruja nocturna y me tira furia, pero voy a defender solamente con mago de fuego, confío con su daño de área, muy buen mago de fuego, bien colocado, atención con mi barril de esqueletos y con esas cuatro gotas de elixir que acabo de ganar, tiro caballero y pandilla del otro lado, la bruja hizo lo que pudo, bajó valquiria para ese mago de fuego, atención con el caballero y la pandilla, están haciendo muy buen daño, bajo arquerita para esa valquiria, me tira bola de fuego, bajo mago para defender, muy bien defendido, si te gustó, like y compartir, gracias.